hola qué tal chicos este es un vídeo que es donde les voy a mostrar cómo pueden integrar una solución de app sheet con la app oficial de whatsapp es un vídeo que me han pedido muchos y ahí les explico cómo lo pueden trabajar ok por acá ya tengo un poco la aplicación de app sheet trabajando primero les voy a mostrar cómo funciona y luego les voy a enseñar a implementarlo algo rápido entonces si yo lo grabo va a enviar va a enviar un nuevo mensaje aquí no al número aquí como ven ya ha llegado un nuevo mensaje no puedo seguir enviando un mensaje si yo quisiera ok como ven entonces ya está la integración entre app sheet y la app oficial de whatsapp ahora les voy a explicar cómo lo pueden implementar ustedes mismos ok entonces algo rápido lo primero que van a hacer es vamos a entrar a hacer desde cero ya para que porque muchos me han preguntado y cómo implemento entonces entran a esta página a developer facebook y lo que van a hacer es crear una app crean una app le dan algo rápido negocio seleccionan le asignan un nombre vídeo de vídeo de sheet y api ok ese es el nombre seleccionan crear app les pide la contraseña de su cuenta le ponen enviar entonces ya está procediendo a crear van a entrar aquí van a seleccionar whatsapp configurar que les enseñando desde cero chicos van a cada seleccionar su cuenta en la que ustedes tienen registrado ok una vez que están aquí lo que van a hacer es entrar a primeros pasos ok entonces lo que hace meta les va a asignar un token temporal ok lo que van a hacer ustedes en aquí es este es el número que les asigna ustedes van a asignar un número de celular bueno yo acá ya lo tengo registrado pero si ustedes quieren lo agregan aquí otro más van agregando aquí sus números ok entonces vamos a hacer una prueba a este número de acá le vamos a enviar este mensaje de aquí envíen el mensaje si van a su whatsapp van a ver que les ha llegado este mensaje de aquí este mensaje de aquí les debe haber llegado a ver nuevamente ok les está llegando no entonces ese es el número desde el cual están enviando listo ya ahora ya tenemos estos valores de acá ya tenemos el token de sesión que nos ha entregado y lo que vamos a hacer es copiar esto de aquí lo vamos a poner en una hoja en una hoja de aquí listo por aquí tenemos la autorización por aquí tenemos el como tenemos que enviar nuestra información le vamos a quitar esto rápido estos backslash se lo vamos a quitar este es un ejemplo que está trabajando con una plantilla con un template vamos a quitar esto de aquí vamos a quitarlo lo voy a reemplazar bueno voy a perder tiempo no se olviden que no tiene que quedar ningún espacio en nada les explico cómo lo pueden usar aquí ya ya listo no necesitamos espacio no no tenemos espacio por ningún lado ya listo entonces ahora lo que van a hacer ustedes es entrar a su bueno a su cuenta de google drive crean una nueva hoja le damos si no se le ponemos una comentarios le ponemos datos datos y acá le ponemos un dato nombre y apellidos entonces esto es algo ya chicos que ustedes deben tener conocimiento este es un nivel avanzado entran a crear una app sheet crear una aplicación esperan a que app sheet les genere les vaya generando una aplicación ok ok entran aquí aquí están los datos acá está la columna nombre apellido no entonces ustedes abren crean nombre apellido ok esto no les voy a enseñar porque esto es ya app sheet como tal lo que les voy a enseñar es esta parte de acá esta parte principal lo primero que tienen que hacer es entrar aquí primero tienen que entrar a tareas taz crean un nuevo taz y lo que van a hacer aquí es asignarle un nombre no entran aquí generan un nuevo taz le asignan un nombre envío a la api de whatsapp ok acá le ponen webhub le ponen acá no ahora en acá les va a pedir la url que url van a poner aquí acá que tipo post la url la url es la que acaban de rescatar que es esta de aquí cuál es el jason que van a enviar es el que les han es el de aquí ahora acá hay una parte importante chicos dentro de meta nos pide una autorización esta autorización es el token el cual nos ha entregado lo copian van acá agregan en header agregan seleccionan a ver vamos a ver algo rápido está bien listo con esto ya tienen su tarea creada le dan guardar ok entonces ya tienen ya tienen la tarea creada que está integrándose en webhub de la api oficial de whatsapp ahora van a entrar a bots van a crear un nuevo bot le asignan un nombre envío de mensajes ya ok configuran el primer bueno notificación le asignan un nombre cualquiera el que ustedes crean conveniente lo que van a hacer acá es en ad step van a agregar ustedes aquí van a enviar un notificador ubicación del tipo task y acá van a ubicar lo que ustedes han creado la tarea envío ok listo que más van a hacer ah ya envío tarea acá acá chicos en acá el bot cada con qué acción se debe ejecutar cuando agreguemos nosotros algún elemento a la fila lo seleccionamos listo acá en el setting por favor no se olviden de activarlo para que esté operativo y algo más que me estoy olvidando nada creo que eso es todo graba entonces qué es lo que hemos hecho hemos creado un bot no que se activa ante el evento del del agregar una nueva fila ok y esto está ejecutando esta tarea de acá del setting notification que es esta tarea de aquí que es el envío de whatsapp ok listo qué más tenemos por aquí y nada y eso sería ya listo probemos entonces a ver si estamos todo ok ok entonces vayamos a limpiar vayamos a limpiar esto de aquí limpiamos todo esto si no se está funcionando debe llegar un mensaje grabamos ok como verán chicos está llegando el mensaje entonces lo único que he hecho dentro de aquí es hacer la integración si ustedes no sabían cómo pueden integrar ok ya lo han visto en vivo cómo lo pueden integrar ahora acá hay un concepto no lo que nosotros estamos usando aquí es una plantilla por default una plantilla un template que se llama hello world ok entonces si ustedes quieren modificar esa plantilla y usar otro tipo de plantillas ingresan a esta página de acá donde están sus plantillas creadas acá debemos tener un hello world este es el hello world miren bienvenido ta 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 envían confirmar ah bueno ok entonces acá ustedes pueden crear chicos nuevas plantillas si desean acá le vamos a poner prueba ya prueba eso vamos a poner idioma inglés para no estar haciendo tanta y continuar inglés o cd creo que le envió ya este de acá ya para no evitar los problemas prueba de envío continuamos continuamos se prueba ya hemos enviado una plantilla lo que tenemos que hacer chicos es esperar a que nos aprueben todavía no nos aprueba esperamos a que nos aprueben para que puedas usarlo sí sí en revisión todavía está en revisión ya una vez que en caso una vez que en caso me aprueben lo único que tienen que hacer ustedes es nuevamente tienen que editar aquí y en vez del template hello world le tienen que poner su nombre de plantilla con esto lo que va a hacer internamente la app oficial de whatsapp es recuperar esta plantilla y enviar y enviar la información que han puesto en su plantilla ¿no? así como pueden enviar texto ustedes pueden enviar imágenes parámetros documentos y otra información adicional ¿ok? les haré un video número 2 en el cual les voy a mostrar cómo pueden enviar parámetros desde el sheet hacia el hacia una plantilla creada en meta ¿listo? con esto te cierro el video y espero les sirva con esto te cierro el video